No, ya esta reglado, porque a ellos la merece, ella viene cargada, ella ya la tiene reglada con los depósitos mismos de aquí. Ella es la que no quiere vender los tecates, dice que ya los vendió, no están ni pagados, dice que ya los pagó, son para la reventa de los depósitos de aquí cerquita. Va llegando la cerveza aquí en el Oxxo, y no quieren vender. No, 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 estamos bajando la cerveza, nada más, los chavos están haciendo su chamba. Él se comprometió conmigo a venderme mi tapa. Yo le pregunté a la señorita de la caja, y también me comentó que esto me iba a vender una. Sí, ellas están vendiendo. Paga una tapa por favor. Con permiso. No me hables así, por favor. Paga la tapa para darle. Pero tampoco me hagan esos huevos, porque yo vengo a comprarte, no te vengo a pedir. No, no me estás pidiendo, paga la tapa. Es lo que quieres, no? La señorita me dijo que me iba a vender una tapa. La señorita me dijo que me iba a vender una tapa a mí. No me va a vender a usted, señorita. No, no estoy haciendo trance. Me corto una tapa, mi hija. A mí me dijo que me iba a vender una tapa, señorita. Ah, ya. Ya fue. Ah, está bien. Córrele una tapa. A mí ella me dijo que me iba a vender una tapa, yo le pregunté. A mí ella me iba a vender una tapa, chiquita. Ya está grabado, como quiera. Ahí ella sí le está vendiendo una tapa. Sí, ya lo puedo. Yo me salgo cuando yo quiera, no cuando tú me estás corriendo. Ven, grábala. Sí, allá atrás. ¿Me puede vender una tapa, señorita? A mí me dijo que me iba a vender. Perdón. Ya está vendida. Ya está vendida. Se van y pasan por el sistema. No, no pasan ni por el sistema. No, 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 no. Señorita, me cobre una tapa, por favor. Yo me saco una tapa, porque te tengo que vender. Oye, y se ve, señorita. Señorita, quiero saldo también, porque no me da servicio. Señorita, miren, aquí no hay nadie en el mostrador. No hay nadie, me estoy esperando, aquí hay fila. Hay personas que están ocupando. Y la señorita ahí está platicando por el celular. No hay nadie, ni se pueden observar. Las cajas solas. Allá una atendiendo, allá al fondo y la otra aquí sola. Mire, no me puedo atender, he perdido para un saldo. Y hasta cerró el ojo al señor. Ahí vi. Que venga, señorita, no pasa nada. ¿Agresiones? ¿Agresiones? ¿También? ¿Agresiones? ¿No, qué tapas, señorita, por favor? Dile a la encargada, yo no soy la encargada. ¿Y usted me dijo que me iba a vender ahorita? ¿Eh? Dile a la encargada. Dígale a su marido, ¿está bien? ¿No pasa nada? ¿Ya sabe dónde vivo? Qué bueno. ¿Eh? ¿No está comentando dónde vivo? Está bueno, sí, ya sé. ¿Me está amenazando? No, no estoy. ¿Me está amenazando con su marido? No, no estoy. Haga eso, señorita, haga su bien trabajo, nada más. Haga bien su trabajo. Sí, está bien. Sí. Ábrele, ¿qué dijo? ¿Que viene a quién? ¿Que venga a quién, señorita? Aquí está grabado. ¿Eh? Aquí está grabado, señorita. No pasa nada. ¿Eh? ¿Cuál es cerveza? Si yo nada más quiero una tapa, señorita, no quiero otra cosa. Yo no soy muerto de hambre, que anden vendiendo las cosas aparte. Señorita, ¿está grabado? Me aventó una botella. Me agredió. Me agredió. Y está grabado con el teléfono. Más porque no quiere vender una tapa. Personal. Nada más quiero una tapa. Yo nada más quiero una tapa, señorita. ¿Verdad? Claro que sí, cabrero. Pásale, cabrero. Yo nada más quiero una tapa. Muchas gracias. Pues esto va... Gracias. Gracias.